Hacer una película basada en un libro es súper difícil y más cuando se trata de una saga tan importante como es la saga de Crepúsculo porque existimos los lectores los cuales nos fijamos en cada cambio que hacen. En este video te voy a hablar sobre los cambios que hicieron en la primera película y pues su comparación con lo que pasa en el libro. ¡Hola Crepúsculitos! Mi nombre es Maite y en este canal encontrarás información sobre la saga de Crepúsculo. Si te gusta ese tipo de contenido y además quieres formar parte de este hermoso clan, pues te invito a que te suscribas y que actives la campana de notificaciones para que no te pierdas ninguno de mis videos. Además en la caja de descripción y en los comentarios te dejo mis otras redes sociales. Te invito a que te quedes hasta el final del video porque además de que te vas a llevar información súper importante, pues te voy a hablar sobre una dinámica que planeo hacer para que tengas un collar Vulturi como los que me ves luego en mis videos. Entonces quédate, ¿ok? Yo soy esa amiga insoportable que cuando está viendo una película dice yo leí los libros y eso no pasa así. Entonces tengo aquí anotado cientos y cientos de los cambios que hicieron en la primera película. No les voy a dar todos obviamente, pero sí los dividí en algunas secciones para que no fuera tan aburrido. La primera sección es de cómo conoce a Bella a cada uno de los personajes, que la verdad en las películas lo cambian demasiado. Hola, soy Jacob. Hola. Antes hacíamos pasteles de lodo de niños. En la peli Bella llega, se acomoda en su cuarto y después llega Jacob y Billy con la camioneta. Eso no pasa así en el libro. La camioneta ya estaba, de hecho, en el camino mientras iban hacia Forks, Charlie y Bella. Pues Charlie le cuenta a Bella sobre esto y esa es la plática. También hablan un poco sobre el clima. Ahora, hablando del momento en el que conoce verdaderamente a Jacob, es cuando va a la push. Isabella Swan, la chica nueva. Hola, me llamo Eric. Los ojos y oídos de este lugar. Lo que necesite es un guía, una cita, con quien llorar. Cuando llega a la escuela, el primer estudiante que habla con Bella es Eric. Con este personaje hay más probalemas porque Eric es la unión de dos personajes del libro, Ben y Eric. En la película no hay tal cual un actor que represente a Ben, pero Eric cubre este papel. Está súper enredado. Entonces Eric le empieza a hablar y se ve muy extrovertido. Cuando no era así, era un alumno muy, muy matadito. Usaba lentes y le habló con un poco de pena a Bella. Entonces Eric no lo conoce en ese pasillo cuando entra, sino que lo conoce hasta el final de su primera clase. Que, si no me equivoco, es lenguaje y literatura. Entonces Eric se acerca con Bella y le dice, eres Isabella Swan y la acompaña hacia su siguiente clase. Me llamo Jessica. Oye, eres de Arizona, ¿cierto? Después de esto, aparece que Bella está en la clase de gimnasia y es entonces cuando conoce a Mike y a Jessica. Eso no tiene nada que ver con el libro. Pero a Jessica la conoce en su clase de español y de trigonometría. La describe como una chica con el cabello rizado que es bajita, pero por su chinos hace que se ve un poco más alta. No, no, no es nada. En serio, tú eres Isabella, ¿verdad? Solo Bella. Sí, hola. Me llamo Mike Newton. En el caso de Mike se ve que después de esto, en el almuerzo también se lo encuentra. Cuando, en realidad, a Mike le habla hasta el final de la clase de biología. Él se acerca con ella, le gusta y pues entonces ya la acompaña a la siguiente clase que es gimnasia y también la toman juntos. ¡Ey, Mikey! ¿Conociste a mi amiga Bella? ¡Oh! ¿Comiga? Sí, sí. Mi chica. Esta parte de cómo conoce a sus amigos se me hace súper interesante porque en el libro fluye de manera muy natural y en la película lo hacen ver súper raro. Y pues por eso es que tiene parodia esta película. Si han visto una loca película de vampiros o algo así, no sé bien cómo se llama, pues se ve cómo es que esta parte en la que conoce a sus amigos la toman de manera muy chistosa. Ahora, cuando conoce a Ángela, Ángela la empieza a nombrar en el momento en el que están en el almuerzo. Y pues como iba con Jessica de la clase de español y trigonometría, en el almuerzo se sienta con sus amigas y sus amigas son Ángela y Lauren. A Lauren no la incluyen en la película, tal cual no hay un actor que la represente y ella era insoportable. Las cosas que dice Lauren en la película las dice Jessica. Y llegamos a un momento muy importante, ¿cómo conoce a los Cullen? En la película vemos que entran como si fuera una pasarela. La de cabello cortó a Liz, ella sí es muy rara. Ella anda con Jasper, el rubio que parece estar sufriendo. Hermosos, geniales, perfectos. Él es Edward Cullen, es guapísimo obviamente. Pero nadie es suficiente para él. Exhibiéndose, mostrando su hermosura y pues no es así en los libros. En los libros los Cullen ya están sentados en su mesa cuando Bella los ve. Y es entonces que ella le pregunta a Jessica quiénes serán ellos y esa conversación es muy parecida. Señor Molina. Hola Mike. Y pues finalmente llegamos a cuando Bella llega a clase de biología. En primer lugar, el profesor se llama diferente, se llama profesor Banner. En segundo lugar, no había ventilador. Se imaginan en un lugar tan frío, ¿por qué habría un ventilador? Eso está medio raro. En realidad lo que había era calefacción. Entonces sí pasó aire hacia Edward y llevó el aroma de Bella. Pero era por la calefacción. Adelante. Sigue la clase hasta que te pongas al corriente. Edward lo agarra y se tapa la nariz casi como si hubiera olido algo muy asqueroso. Lo que Edward en el libro hace es aguantar la respiración, pero Bella no ve eso. Simplemente Bella ve que se pone súper tenso y se agarra a la mesa. En el libro Sol de Medianoche se dice que él aguanta la respiración. Recuerden, los vampiros no requieren respirar. Y rompe un pedazo de la mesa. Pero inmediatamente lo deshace, lo hace polvito porque no debe dejar evidencia. Hay muchos cambios en la película en cuanto a la línea temporal. Y eso me confunde demasiado. O sea, de hecho, por eso no me gusta tanto ver la película porque me confundo. En primer lugar, vamos a partir desde el momento en el que la invitan al baile. En ese momento, Edward le cierra el paso a Bella. Y es entonces que Tyler la invita. Porque Edward lo hizo, o sea, lo provocó. Quería darle su oportunidad. En el libro Sol de Medianoche se dice que le empezó a hablar a Bella después de que los demás le invitaran al baile porque le dieron celos. ¿Qué hay en Jacksonville? Entonces Edward le dice a Bella que le quiera hacer una pregunta. Y Bella se queda así como de, ¿en serio? ¿Tú también me vas a invitar al baile? Entonces Edward le dice, escuché que te ibas a ir a Asiado. También eso lo cambian en la película. En el libro se va a Asiado. Entonces Bella le dice, ¿y eso a ti qué te importa? Y dice Edward que le importa porque no cree que su camioneta aguante con poca gasolina. Otra vez le dice Bella a él que le importa. Y entonces Edward le dice, me importa demasiado el derroche de recursos. Al final Bella acepta ir con Edward a Seattle. En la película obvian totalmente un capítulo llamado Grupo Sanguíneo. Después de que los chicos invitan a Bella, a Edward le da mucho celos y entonces le invita a comer con él. Bueno, a comer. Porque no comieron nada. Bella no come absolutamente nada. No pasa como en la película que se está haciendo una bandeja con verduras. Nada de eso. Ella simplemente compra un refresco de limón. Y es súper importante porque tiene una tapita. Y dirán, ¿esa tapita qué? Pues esa tapita Edward la guarda. Siempre. ¿Por qué no salimos? Todos van a ir a la playa. En la peli Bella invita a Edward en ese momento a la push. Pero no pasa así. Lo que pasa es que va a clase de biología. Edward se la asalta porque iban a tomar el grupo sanguíneo. Entonces no quería estar cerca de la sangre. Pero Bella se desmaya por ver sangre. Entonces Mike la lleva hacia la enfermería. Edward se lo topa. Bueno, no se lo topa, lo estaba viendo. Y él prefiere cargar a Bella hacia la enfermería. Después de que está en la enfermería, Mike regresa con otro estudiante que también tenía problemas con la sangre. Y pues Mike le dice a Bella que si va a ir a la push. Ya después se va Mike. Bella se va con Edward. Y Bella le dice a Edward que si quiere ir. Hasta ese momento, ¿vieron? Pasó mucho. Se lo omitieron en la película. Edward lleva a Bella a su casa. Y entonces empiezan a platicar sobre qué edad tenía, sobre la madre de Bella, sobre que Edward era adoptado y que ella no recordaba a sus otros padres, o sea, los biológicos, entre otras cosas. Hay mucha gente. Y entonces a despedirse, Edward le dice que la vería hasta la siguiente semana porque no iba a ir el siguiente día, ya que se iba a adelantar el fin de semana con Emmett porque iba a ir a acampar. Y es entonces que ese fin de semana Bella va a la push. ¿No acaban de mudarse? ¿O acaban de volver? Cuando está en la push, Jacob le dice a Bella que los Collins son los mismos de hace mucho tiempo, o sea, de su ancestro. Después de eso van a Port Angeles y de una vez les adelanto, eso va a ir en otra sección, pero es súper diferente. Entonces, para el momento de Port Angeles, Bella ya sabía que Edward era un vampiro. Cuando comen, ella platica sobre esto, obviamente no platica demasiado porque hay personas y no quiere que nadie sepa. Entonces, en el camino de regreso a casa, en el auto, ya se sabe que Edward es vampiro. Nuevamente, en el almuerzo comen juntos. Edward agarra un montón de comida y de hecho, esta vez sí come, come una rebanada de pizza. Porque Bella lo reta. Sé lo que eres. Dilo. Y pues llegamos a la parte en la que van al claro. Como les dije, es súper diferente. Desde Port Angeles, Bella ya sabe que es vampiro. Entonces, es diferente a la película totalmente. Y lo del claro, también. Tu pila es como un diamante. Se supone que Bella se iba a ir hacia Edward con Edward, pero le dices, ¿sabes qué? Si quieres ir de en serio y Bella no, la verdad no. Entonces decide llevarla al claro. Y él de por sí le había dicho que le quería enseñar algo. Le quería enseñar su piel, como es que brillaba con el sol. Hermoso. Esta es la piel de un asesino. El camino al claro fue al paso de Bella. Fueron muy lentos. Y en el claro, pues, Bella ve la piel. Ella se asombra, le dice que sí le duele. Y pues no, no dice así como de, es hermoso. No es tanto así. Eso porque me da un poquito de risa en la película, la verdad. Como si pudieras defenderte. Es la piel de un asesino. No, no pasa así. De hecho, cuando rompe la rama y todo eso, Edward regresa con Bella y le dice, perdón, no quería asustarte. Te juro que jamás te haré daño. No te muevas. Y para regresar del claro a su camioneta es cuando Edward le dice, te quiero mostrar cómo corro. Entonces la sube y va corriendo. Pero a Bella le da mareos. Entonces se queda así como de, ay, ¿qué me está pasando? Y se acuesta en una roca, ahí en la orilla. Entonces Edward le dice, a ver si con eso se te quita mamacita. Y le da su primer beso, así bien sabrosón. Nada que ver con el primer beso de la película. La lleva a su casa. Y de nuevo, si mi neurona no me falla, es entonces cuando se encuentran con Billy. Estaba afuera esperándolos. Entonces Edward todavía bien. Ay, es bien cínico ese Edward. En el libro, en los libros es súper cínico. Agarra y como Billy está pensando que cómo es posible que esté con él, que es un vampiro. Pues agarra y como que le da un besito aquí, ¿no? Así como si la fuera a morder, men. Así, así. Y Billy. Entonces totalmente diferente a ese encuentro de caras de la película. Después, él se queda a dormir con Bella. Y se va un ratito. Se va un ratito, ¿no? Ella no se da cuenta, pero se va un ratito. Y entonces va con su familia. Y Alice le dice a Edward, ¿sabes qué? Ya tuvo una visión. Entonces ya nos la tienes que presentar. Entonces regresa y le dice a Bella, te voy a presentar con mis papás. Entonces Bella desayuna, desayuna cereal. Le dice, veme a casar. Y la lleva a su casa. Después de esta parte en la que la lleva a su casa, ya la película fluye más normal. Ya no hay tantos cambios, tantas alteraciones en cuanto al orden respecto a los libros. Y pues pasamos a otra sección que no sé cómo titularla. Pero son muchos cambios. Buenas noches. Gracias. Hay muchos cambios en lo de Port Angeles. Primero que nada, Bella ni siquiera entra a la tienda. Pero pues ese era un buen pretexto en la película para que ella entendiera que eran vampiros, ¿no? La autora, Stephanie, invitó a Jacob justamente solamente para eso. Para decirle a Bella que eran los colon vampiros. Pero ahí va la película a poner que lee un libro. Después de esto también se dice que Edward la estaba siguiendo. Y se ve como que alguien la está vigilando. Edward no la estaba siguiendo. Edward se quedó alejado. Y pues como no puede leer la mente de Bella, estaba leyendo la mente de Jessica y Ángela. Pero resultaba un poco aburrido ver la mente de Jessica porque era muy tonta. Bueno, muy, vamos a... Entonces, como que se distrajo un ratito. Y después cuando buscó la mente de Ángela dijo, Chin, ya no está con ellas. ¿Qué está pasando? Y ya se puso a buscar por todas las calles. Rastreó su olor. Llegó a la tienda. Se dio cuenta de que ni siquiera había entrado a la tienda. Y siguió rastreando su olor. Pero hay algo. En la película se ve que ya es de noche. No, todavía era de día. Por lo tanto, tenía que tener mucho cuidado Edward porque si no iba a brillar y se iba a notar que era vampiro. Súbete. Esa fue una maniobra muy peligrosa. Finalmente la encuentra. Y esta lee los pensamientos de Lenny. Que era pues que le iba a hacer algo muy feo, ¿no? Entonces, da... Llega con su carro, le abre la puerta y Bella simplemente se mete. Él ni siquiera sale. No le hace ninguna cara a esos tipos ni nada. En primer lugar, podemos ver que hay una cruz. Esa cruz yo no la había visto hasta que la gente de TikTok me la mencionó. Porque yo pensaba que en realidad no estaba. Podemos ver una cruz que pasa muy desapercibida al inicio de las escaleras. Esa cruz en realidad debe estar en el segundo piso. ¿Ok? Entonces, se dice que Edward le dice a Bella que le va a enseñar la casa. Sube en las escaleras. Hay un vestíbulo. Le dice Edward a Bella. La habitación de Rosalie Yemmett. El despacio de Carly. Y le empieza a señalar, ¿no? La habitación de Alice. Y entonces Bella se queda así como de... ¿Qué es eso? Y pues al final del vestíbulo, muy elevada por arriba de su cabeza, dice Bella, estaba una cruz muy enorme que se veía muy antigua. Esa cruz le dice Edward a Bella que había sido hecha por el padre de Carly, que era un pastor. Y se dedicaba a la cacería de vampiros, brujas, bicántropos, que en realidad simplemente eran personas. Entonces, a los 23 años, el padre de Carly invita a Carly a unirse a esta cacería. Pero Carly, como si era muy inteligente, pues encuentra vampiros de verdad. Y en una de esas cacerías, pues Carly es convertida. Entonces, es súper importante esta cruz y no se ve en la película. ¿Birretes de graduación? Pero que sí vemos en la película. Un cuadro lleno de birretes de graduación y en los libros eso no existe. Me seguro que hasta he leído varias veces los libros así como de, ¿segura que no aparece? Pero es que es como un efecto Mandela, que a veces crees que sí existen los libros y no existe esa parte en los libros. Entonces, como que la importancia de esa cruz se la dan a ese cuadro de birretes. Y se cocina a fuego mediante. Lo que hago es cortarlo en vida. Cuando llegan, pues están los Cone cocinando. Pero eso no pasa. Los Cone no le cocinan. Edward piensa que sí debe tomar clases de cocina. Porque en el momento en el que Bella está desayunando, pues él no sabe ni qué hacer. Así como de, ¿y ahora qué hago? Entonces pensó que sí iba a tomar clases. Y de hecho, en el libro se iba a incluir una parte en la que Emmett le platicaba a Bella sobre cómo había sido su conversión. De cómo es que pensó que había sido cargado por un ángel y que había llegado con Dios y no sé qué tanto. Y en ese momento, Edward estaba viendo un programa de cocina. Entonces, quiero pensar que entre todas las curiosidades que preguntó la productora a Stephanie, pues le dijo eso. Entonces, por eso incluyó en esa escena. Pero en los libros jamás los Cone le cocinan a Bella. Ahora, pasa que Rosalyn incluso rompe una cosa de vidrio en la que estaban cocinando. Pero Rosalyn ni siquiera estaba. Y es algo lógico, ¿no? Si tanto la odias, ¿por qué vas a estar ahí? No estaba y, pues, no la quiso conocer. Hola, Bella. Un cambio que sí me gustó, porque se ve interesante, es en el momento en el que Alice llega. En realidad, en el libro se dice que Alice llega por unas escaleras. Pero en el diario de la directora, pues, ella dice que no había escaleras. Entonces, ¿qué se le ocurrió? ¿Sabes qué? De una rama. Y, pues, por eso entra por una rama. Ok, entonces llegan al cuarto de mi chiquibombón, Edward. Y pasa que sale por la ventana y van a trepar un árbol y no sé qué tanto. Eso no pasa. También en el diario de la directora, pues, dice que quiso agregar esto porque se le hacía una manera muy buena de representar cómo era, cómo se sentía Bella en este mundo. Pero en el libro no pasa. Lo que pasa es que si se ponen a juguetear, así como de, ay, ni me das miedo. Y él así como de, ah, sí, en serio. Y, boom, salta encima de ella. Y se ponen a jugar. Muy bonito. No debí haberte traído. De veras, lo siento. ¿Qué? Igual, los nómadas hacen una entrada muy dramática, muy de pasarela. Y, pues, no pasa así. En el libro Sol de Medianoche se dice que venían de direcciones muy diferentes, ¿no? Porque es obvio. Si vinieran de una sola dirección, pues, corres en la otra, ¿no? Entonces, cualquier movimiento, si vieran que alguien corría o algo así, se iban a alertar e iban a ir. Por eso es que Edward no corrió con Bella. No hables y párate detrás de mí. En la historia de Jasper ya les dije un poco más sobre este encuentro. De que gracias a Jasper fue que James no se dio cuenta de inmediato que Bella era humana. Escucha, James es un cazador. Esa es su obsesión. A Bella es a quien se le ocurre el plan. Porque en caso de que simplemente la resguardaran en la casa, pues, James iba a ir por los amigos de Bella uno por uno para que Bella saliera. Entonces, como que en la película siento que la sembra era un poco más vaposa. Y, pues, en el libro a ella es a quien se le ocurre el plan para que salga todo bien. Rosalín marca el árbol. Vamos a la parte en la que se dividen y, pues, intentan huir de James, ¿no? Entonces, en la película se ve que van a pie, van corriendo y que Rosalín marca un árbol con el aroma de Bella. Eso no pasa así. Rosalín no ayuda. Simplemente se queda en Forks junto con Esme para cuidar a Charlie. Estar vigilando a Victoria. Entonces, es totalmente diferente. Tampoco van a pie. Va Emmett, Carlyle y Edward en la Jeep. Porque tenían que agarrar un auto que fuera muy lento para que de esa forma James estuviera algo cerca y Edward pudiera leer su pensamiento. También en la película se ve que James se da cuenta por el olor, así, que no va Bella, que es una trampa. En realidad, no. En el libro Sol de Menda Noche se dice que llegaron a cierto lugar, que se pararon. Entonces, Edward Emmett y Carlyle salen para atacar y, entonces, persiguen a James durante bastantito tiempo. James, como es muy buen rastreador, se puede, puede escapar muy fácil. Llaman a Alice, bueno, le mandan mensaje para que entre ellos tomen una decisión en cuanto a la dirección y Alice le diga cuál es la dirección correcta para ir hacia James. Pero al final se les escapa. Le fue demasiado fácil a Victoria encontrar tu dirección anterior. Llegamos a la parte en la que, pues, Bella habla con James, ¿no? En el libro James llama, entonces pone este video de su mamá, de la mamá de Bella, y, pues, escucha que está hablando René, ¿no? Entonces, Alice es la que responde y le dice, Bella es tu mamá. Se lo pasa a Bella, Bella dice mamá, y, entonces, James dice así como de, ja, 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 estoy con tu mamá, etc., ¿no? Y, pues, ya le dice que se las ingenie para escapar de ellos. Tu pobre mami pagaría por ese error. Llegamos a la parte en la que en la película se ve que Bella simplemente como que los ve y se escapa, ¿no? No pasó así. Están en el aeropuerto esperando a Edward porque ya iba a ir por ella para irse a otro lado para que la cuidara a Bella, ¿no? Entonces la están esperando y Bella dice, anda como que de la pipí. Y, pues, Alice, ah, sí, yo te llevo. Obviamente la tienen que estar cuidando, ¿no? No como en la película, que parecen babosos. Y Bella dice, prefiero que vaya Jasper conmigo porque, recuerden, Jasper tiene el don de controlar cómo se siente la gente. Entonces Jasper la estaba controlando para que se sienta más tranquila. Y Alice entiende que quiere tener a Jasper como para cuidarla, para que se sienta bien. Y, pues, Jasper va con ella. Jasper, como es hombre, no puede entrar al baño de mujeres. Entonces Bella sale por otra puerta, sale corriendo, corriendo, corriendo. Va hacia un camión que la va a llevar a un hotel y ya así es como se escapa. No es tan baboso como en la película. Voy a aliviar el dolor, Bella. En general, lo que pasa con James y todo eso no me causa tanto problema. Pero sí me han preguntado como de por qué Carly no fue el que le succionó la sangre a Bella y todo eso. Pues porque Carly estaba muy ocupado suturando. Suturando. Porque tenía muchas heridas y se podía desangrar. Entonces, primero tenía que mantenerla viva. Y ya después encargarse de si se convertía o no se convertía, ¿no? Por eso es que Edward tuvo que hacerlo. Ahora vuelvo. Y finalmente llegamos a la última parte de esta película y también del libro. La parte del baile. Este es el baile de graduación. No de la graduación de Bella, pero sí el baile de fin de cursos, ¿no? Bella pensaba que se vestía tan elegante y todo eso para que Edward la convirtiera. Entonces, casi como de vamos al baile y sí. Y pues Edward lo hizo para que pues al menos tuviera algo que contarle en el futuro Bella a sus hijos, si es que los tenía, de cómo es que había ido al baile de fin de cursos. Eso también está bien triste, güey. Espérenme. Minutito. Te dejo sola dos minutos y los lobos descienden. En el baile también hay muchos cambios. En primer lugar, Jacob entra al baile. Billy le paga la entrada. Baila con Bella. Y es entonces cuando le dice que... Pues quería convencerla de que no anduviera con Edward. Pero que eso era algo que creía Billy y que no tenía nada que ver con él, ¿no? Y ya. Entonces, también hay una referencia que dice Edward de que los lobos llegan, ¿no? Para nada. Edward pensaba que la parte de los metamorfos de estos mutantes ya se había acabado, que se habían extinto. Y pues no tenía ni idea de que Jacob iba a ser un metamorfo. Algo que me molesta mucho es que sale Victoria. Sale Victoria en el baile, ahí en medio de la gente. Y también al final, ¿no? Y pues es algo como que a pesar de su don, Victoria no hubiera pasado desapercibida. No es como Fred que se puede hacer invisible. Bueno, no hacer hacer, sino que nadie lo vea. No, no es así Victoria. A pesar de su don, la tendrían que ver las personas porque, pues, por ser vampira era muy hermosa. Entonces, Edward al leer todas esas mentes viendo a Victoria, aparte del olor, aparte de todo eso, que la distingue como vampiro, pues se iba a dar cuenta y le iba a sacar de inmediato a Bella. Simplemente esto fue algo de la película como para decirnos que en la siguiente película ella iba a regresar. Y pues ya, esos son los cambios que a mí se me hacen más impactantes. Hay muchos. Aquí pueden ver una libreta. Esta libreta yo la hice. Y en esa libreta tengo como, ¿qué serán? Diez páginas de cambios de esta, de esta única película. Entonces, imagínense. Les podría describir minuto a minuto todos los cambios. Hay cambios de vestuario, hay cambios temporales. Hay demasiados cambios temporales. No sé, de vestuario, por ejemplo, Edward describe que una vez se vistieron iguales. En la película no pasa. Edward describe una blusa azul que le quedaba mamacita. O sea, no sale esa blusa azul, ese vestido azul que también. También en Port Angeles le da la chaqueta para que no tenga frío. No se la da en la película, etc. Y pues sí, a cada minuto les podría dar algo que cambió. Y pues si estás aquí seguramente quieres saber cómo es que puedes ganar este collar Uituri. Lo que voy a hacer es un sorteo de este collar. Primero te va a contar la historia de nuestro clan. Actualmente, ahorita que estoy grabando este video, hay aproximadamente 6,800 miembros. Y año con año reclutamos más. Nuestro clan está lleno de vampiros que tienen dones. Absolutamente todos los vampiros de nuestro clan tienen dones. Yo soy la líder. Y soy la líder porque me sé la vida de todos los vampiros. Y todo lo que sé lo puedo usar en su contra en una corte. Nuestro clan cree que las leyes impuestas por el clan Uituri son muy importantes porque nos ayudan a mantener el anonimato. Pero no nos gustan estos líderes. No nos gusta Cayo, no nos gustaron. Marco sí nos gusta. Como somos un clan que tiene tantos dones, pues sí podemos apoyar a la guardia Uituri sin ser parte de ella. Por lo que Aro nos ha enviado este collar. Como es algo muy valioso, porque representa estatus ante otros vampiros, pues entonces va a haber un sorteo. Este sorteo se llevará a cabo cuando lleguemos a 10,000 miembros en este clan. O sea, 10,000 suscriptores. Pero no va a ser tan fácil. Como queremos que el que gane este collar sea un miembro muy importante, debe ser un miembro que conozca mucho sobre el mundo de Crepúsculo. Por lo tanto, en los siguientes videos les va a aparecer un letrero, como el que voy a poner a continuación, en el cual va a aparecer una pregunta. Y las personas que lo contesten tendrán puntos. Los puntos significan las veces que serás anotado en una lista. Por lo tanto, mientras más puntos tengas, más veces estarás anotado y más probabilidades tendrás de ganar. Entonces recuerda siempre estar checando en descripción y en comentarios cómo va a ser la dinámica. También en comunidad te la dejo. Y pues en todos los videos, en cualquier momento te puedo dejar la pregunta, ¿ok? Que te va a dar 5 puntos. Y pues algo importante es que solamente va a ser para las personas de México. Porque pues solamente puedo hacer envío por México. Envío Internacional no lo conozco bien y creo que es muy, muy caro. Entonces, perdón a las personas que no son de México. Sé que hay personas que me ven desde Estados Unidos, desde Perú, desde España. Lo siento. En serio, lo siento. Los quiero un montón. Pero pues por el momento solo puede ser de México. Para terminar este video les quiero mostrar los libros donde saqué información. Por ejemplo, el libro de la directora. Este libro es muy importante porque nos muestra cómo es que sí les costó mucho trabajo. Que no había el suficiente dinero. Y pues a veces incluso la directora puso de su ropa, ¿no? Su ropa para los personajes. El libro oficial de la película Crepúsculo. También hay una información. Obviamente el libro escrito por Stephanie Crepúsculo. Y también de Sol de Medianoche que pueden ver aquí atrás. También viene un poco en Vida y Muerte. Pero pues Vida y Muerte es una versión alterna. ¿Ok? Y pues esto sería todo por el video. Recuerda, si te gustó, dale like, suscríbete y activa la campana de notificaciones. Los veo en el siguiente video. Adiós. 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 Adiós.